Ben Misian manda la primera división de Navarra, con la que tomará parte en la campaña final de Cataluña. Interviene en la toma de Manresa y en la entrada en Barcelona en enero de 1939. Todavía su unidad será enviada al frente de Toledo, donde se rinden en masa los soldados republicanos. El 19 de mayo, Misian participa al mando de sus fuerzas en el desfile que, con motivo de la victoria franquista, se produce en Madrid. Las unidades regulares son las más condecoradas del ejército español y, además, se produce en un periodo de tiempo relativamente corto. Las unidades regulares no llegan a 100 años de su creación y tienen una participación muy intensa durante las campañas de África y en la Guerra Civil Española, con la circunstancia de que durante la Guerra Civil Española se crean nuevas unidades regulares y, luego, también, el hecho de ser lo más condecorado es por la forma de ser de soldado indígena, que es un soldado valiente, que le gusta el combate y no tiene miedo a luchar cuerpo a cuerpo. Y, como estuvo en todos los frentes habido y por haber en diferentes campañas, pues tuvieron muchas bajas y hubo muchos actos heroicos con motivo de condecoración. En cuanto a las bajas, pues en la Guerra Civil, si no recuerdo mal, hay más de, son, me parece, 12.000 bajas y más de 30.000 heridos. Es decir, que es un palmarés, digamos, muy, muy elevado de lo que se produce, del total de bajas que se produce en este continúo. Desde el fin de la Guerra Civil hasta 1956, fecha de la independencia de Marruecos, se vive la edad de oro del protectorado español. España es la potencia protectora de una parte de Marruecos, en la zona norte, con importantes ciudades y plazas como Tetuán, Ceuta o Melilla. Además, España mantiene en la Bahía de Alucemas y alrededores peñones e islotes estratégicamente situados en la costa. El protectorado está gobernado por un alto comisario, cargo de confianza que supone en la práctica un premio y que recae siempre en un militar africanista muy afecto al régimen del general Franco. Tal es el caso del general Enrique Varela, que hizo la mayor parte de su carrera en el cuerpo de regulares. El protectorado supone una escasa fracción del territorio marroquí, un 5% del total del país, con menos de un millón de habitantes, dedicados en su mayoría a la agricultura, al pastoreo y al pequeño comercio. Sin embargo, hay acuartelada una guarnición de 70.000 hombres, la mayoría en unidades indígenas. Estas unidades mantienen, como un recuerdo de los tiempos pasados, todo el exotismo de las unidades coloniales. Franco recompensa a estos soldados norteafricanos, eligiendo como guardia de honor para sus apariciones públicas un escuadrón de caballería marroquí, popularmente conocida como Guardia Mora. Esta unidad hará las funciones de escolta en desfiles y actos de representación de la jefatura del Estado hasta la independencia del marruecos español. Sin embargo, son las bandas de música de los grupos de regulares, conocidas como Nubas, las que mejor representan este sueño colonial. Las Nubas constituyeron la verdadera alma marroquí del cuerpo de regulares, tanto por lo colorido y exótico de sus uniformes, como por la vistosa celebración de sus desfiles. El final de la guerra supone para Ben Misian el ascenso a las más altas esferas del estamento militar, caso único en la historia del ejército español. Hay una anécdota, sabemos que esta es auténtica del todo y hace referencia al matrimonio de una de sus hijas con un español, el sobrino de Martín Artajo, que ha sido hasta hace poco tiempo ministro de exteriores. La boda no le gusta nada a Ben Misian y digamos que hay una ruptura familiar. Y luego entra el terreno de la argucia de Ben Misian, cuando ya está en Marruecos, pues invita a su hija y a su marido para reconciliarse, que viajen a Marruecos. Y ellos son engañados, la hija va a ser rápidamente secuestrada y su marido es expulsado del país. La respuesta de Franco es de silencio y de no intervención y de respeto pues hacia quien considera su amigo. Con la independencia de Marruecos, Ben Misian se convierte en el primer y único mariscal del ejército marroquí. Ben Misian, una vez las fuerzas armadas marroquíes, pues va a tener un altísimo trato por el monarca Alagüita, que le premia finalmente de terminar su carrera como embajador en Madrid, donde va a morir antes que Franco en la primavera del 75. Los regulares fueron exactamente igual que el resto de unidades del ejército, igual es que algunas unidades del ejército de la república. Fue barbarie generalizada. Yo digo la verdad, yo fui un chaval, la guerra muy mala. Muy mala. ¡Soy Muy mala. ¡Soy ¡Gracias! ¡Gracias!